MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Gabriel y decreto del Arcángel Miguel, más decreto para la prosperidad y abundancia. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Gabriel y te dice Siempre que te encuentres perdido y no sepas por donde debes caminar o dirigirte, puedes pedirme ayuda y en el momento, a través de la mente, te guiaré sobre donde debes encaminar tus pasos. Lo haré en tu mente, mandándote impulsos de energía para que lo sientas y para que te dirijas al camino correcto. Esto lo puedes pedir a cualquiera de nosotros, pero yo me ofrezco porque soy el Arcángel de la resurrección y la vida y el guía de tu destino. No hay un paso que des que yo no lo sepa y poderte ayudar depende de ti, de estar pendiente de mis impulsos que te transpito en tu mente y en tu corazón. Siempre te llevaré al lugar adecuado para que estés en el momento oportuno para recibir aquella enseñanza que te corresponde. Yo soy tu amigo incondicional y también tu guía incansable y resucito todas aquellas situaciones y problemas que en tu día se hacen visibles para poderlas transformar en enseñanzas y que estés el menor tiempo posible en cada enseñanza. Llámame siempre que me necesites y recibe en este momento mi luz blanca inmaculada para que todos tus asuntos sean resucitados en el rayo blanco de mi luz. Nos vemos en el camino. Solo ama. Decreto del Arcángel Miguel para descubrir la verdad en una situación y que se manifieste. Yo soy la verdad de Dios. La declaro en esta situación y quiero verla ya. Gracias Padre que siempre me oyes. Decreto diario. Yo soy la luz de Dios y todo se manifiesta en mi vida según su plan perfecto para mí. Gracias Padre. Decreto para la prosperidad y abundancia. Siempre me encuentro en el camino adecuado y en el momento idóneo para ganar dinero. Soy la prosperidad en acción. Gracias Padre que así es. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana. Adiós de luz a tu alma.